Os saluda a todos cordialmente y me alegro mucho de compartir unas cuantas reflexiones sobre los dos temas que termina de indicar Fernando. Ya el año pasado también tratamos aquí otro tema que tiene mucha relación, como es obvio, con la próxima beatificación en Tarragona, el día 13 de octubre, de más de 500 mártires. Entonces fue sobre el martirio y hoy va a ser sobre el concilio Vaticano II. Yo creo que está bien el que, al cumplirse los 50 años del comienzo del concilio, que es sin duda el mayor acontecimiento de la Iglesia, yo diría no solo católica, sino también de las iglesias cristianas, evidentemente católicas, pero también a través de los invitados de otras confesiones, el mayor acontecimiento del cristianismo en el tiempo contemporáneo, en el siglo XX, por supuesto, pero también en el comienzo del siglo XXI, para su tiempo y para más que su tiempo. Pero antes yo quería expresar mi recuerdo, con gratitud y también con oración, mi recuerdo de Julián. Pues un recuerdo sin duda agradecido para él y para tantos con él, que fueron instrumentos de Dios, yo estoy convencido de lo que voy a decir ahora, fueron instrumentos de Dios, para poner en marcha, actuar, un factor importante, un fermento, un filón como se quiera, no sé qué palabra utilizar mejor, de renovación cristiana, eclesial y humana en nuestro tiempo. Yo os pido que continuéis con esta brecha abierta. Continuad. Puede haber cansancios, puede haber un reconocimiento social mayor o menor, pero es importante que continuéis con esta tarea de renovación personal para vosotros y también de renovación para la Iglesia, para todos nosotros. También en medio de la sociedad. Santa Teresa de Jesús, en medio de aquella crisis tremenda, de la reforma protestante y de otros acontecimientos del siglo XVI, ella había recibido el encargo del Señor de hacer lo poquito que estaba en ella. Todos podemos hacer solo lo poquito, un poquito, un poquito. Pero muchos poquitos juntos son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.